Buenas tardes, mi nombre es yo soy abogado y especialista en biodiversidad y áreas naturales protegidas. Actualmente trabajo en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en el programa de biodiversidad y pueblos indígenas. Tengo más de diez años de experiencia en estos temas. Tanto en el establecimiento como en la gestión de áreas naturales protegidas de terrestres y marinas. Un área natural protegida es un espacio continental terrestro marino del territorio nacional que está expresamente reconocido para conservar diversidad biológica y los demás valores asociados en términos culturales, en términos paisajísticos, en términos científicos. Es declarada como tal por su contribución al desarrollo sostenible del país. Y las áreas naturales protegidas se clasifican en tres niveles. El nivel nacional, que es administrado por el gobierno nacional y el ejecutivo, el nivel regional, que es administrado, gestionado por los gobiernos regionales, y el nivel privado, que es administrado, gestionado por personas naturales o jurídicas que tengan predios y sus acciones son reconocidas como acciones de conservación de la diversidad biológica. El concepto de un área natural protegida desde el ámbito internacional se origina en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, en el año 2008 estableció que un área natural protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado, gestionado, mediante medios legales u otros medios efectivos para conseguir la conservación de la biodiversidad a largo plazo. Es decir, que un área natural protegida es una herramienta legal, se origina en la ley y es una herramienta que se establece a perpetuidad, es decir, para toda la vida. Para que un espacio sea reconocido, establecido como un área natural protegida, se requiere pasar por un proceso de establecimiento que está establecido por el mismo reglamento de la ley de áreas naturales protegidas, así como sus disposiciones complementarias. Básicamente, el proceso para establecer un área natural protegida consta de cuatro etapas. La primera es una etapa de identificación de estos sitios prioritarios o priorizados para la conservación de la naturaleza y para ser declarados como un área protegida de nivel nacional. En esta primera etapa lo que se hace es recoger información básica en términos de importancia ecológica, económica, social, de estos sitios priorizados, para luego establecer unos criterios de la evaluación de esta importancia, no solo a nivel natural, sino también del componente social y económico. Luego de ello, se programa un financiamiento para poder solventar gastos de todo el proceso de establecimiento del área protegida para pasar a una segunda etapa. Esta segunda etapa básicamente es de información del establecimiento del área protegida, donde se le informa desde el Estado a los actores clave, ya sea de la sociedad civil, ya sea en los sectores de gobierno y también la población local acerca del establecimiento o la intención de poder establecer un área protegida en esa zona. En esa etapa es donde se obtiene una primera validación de la información en la propuesta de área natural protegida y se consolida un expediente técnico preliminar, para después o posteriormente pasar a una tercera etapa, que es la etapa de consulta para el establecimiento de un área natural protegida. En esta etapa lo que se hace es consultar tanto a los sectores de gobierno sobre la propuesta de área protegida, también a la sociedad civil, a la población local, y dentro de esta etapa de consulta se encuentra la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Hacia el año 2020, el servicio de áreas naturales protegidas por el Estado, el CERNAM, que es el ente rector de todo el sistema de áreas protegidas en el Perú, aprobó unos lineamientos para poder liderar y para poder conseguir de manera efectiva estos procesos de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Y por último, se pasa a una cuarta etapa, que es la elaboración del expediente definitivo, para poder establecer finalmente un área natural protegida con carácter definitivo. Hay otra opción que también es área natural protegida, que son las zonas reservadas, y el Estado puede establecer zonas reservadas de carácter transitorio y que requieran de mayores elementos técnicos e información científica para poder asignarle una categoría definitiva. Perfecto. La autoridad competente en el Perú en materia de establecimiento de áreas naturales protegidas es el Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente y creado en el año 2008 justamente para poder establecer y gestionar las áreas naturales protegidas de nuestro país. El procedimiento básicamente se inicia a través del CERNAM, quien impulsa el expediente de establecimiento y quien lo envía, previa validación del Consejo Directivo, al Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente lo valida, revisa el expediente y si no hay observación, lo eleva al Consejo de Viceministros. Para posteriormente, con la opinión favorable del Consejo de Ministros, poder promulgar un decreto supremo de establecimiento del área natural protegida. Cualquier uso, actividad, proyecto u obra que desarrolle una empresa o cualquier entidad al interior de un área natural protegida, debe contemplar diversos criterios para que pueda desarrollarse de manera sostenible y acorde con los objetivos de conservación del área natural protegida. Estos elementos se pueden clasificar en diversas formas. Primero, el decreto supremo de establecimiento del área natural protegida establece el objeto principal y el objetivo principal de conservación. Segundo, debe verificarse el plan maestro y la zonificación aprobada dentro de este instrumento principal de gestión del área natural protegida. Y tercero, hay un pronunciamiento de carácter administrativo que emite el CERNAM en aquellos casos de otorgamiento de derechos para empresas o actores que quieran hacer usos o implementar actividades, proyectos u obras en el ámbito de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Este pronunciamiento de carácter administrativo que emite el CERNAM se denomina opinión técnica previa vinculante. Y esta opinión técnica previa vinculante es un pronunciamiento que se hace en base a un análisis y una evaluación de supuestos, es un acto administrativo que emite el CERNAM ante cualquier proyecto que quiera impulsarse al interior de un área protegida y la finalidad básicamente es generar una condición habilitante para cualquier usuario, empresa o administrado para que pueda desarrollar su actividad de la mejor manera y acorde a los objetivos de conservación. La opinión técnica previa vinculante del CERNAM está compuesta básicamente por dos momentos o pronunciamientos. El primero es el pronunciamiento de compatibilidad a través del cual se va a determinar si es que un proyecto de actividad es o no viable y si va a afectar o no los objetivos concretos de un área protegida dentro del ámbito del área natural protegida. Y el segundo momento es la opinión técnica previa favorable que se va a emitir ante los términos de referencia cuando se elabora un instrumento de gestión ambiental. Este segundo momento opinión técnica previa favorable no es vinculante. La opinión que es vinculante es la opinión técnica previa vinculante que se va a emitir respecto a los instrumentos de gestión ambiental de cualquier proyecto, obra u actividad que se quiera desarrollar dentro de un área natural protegida.